Uno está borracho, piensa en mí Esto es CBB Radio Una noche de fantasías Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Le llego a donde tú quieras Me estoy comiendo la carretera En diez minutos me hice a la afuera Pa' que me digas dónde estacionarme Antes que entre esta habitación Y te desarmes Empieza a besarme Ma' no te tardes Estoy loco por castigarte La ropa arrancarte Es que te deseo como nunca Aquí te amo el signo de pregunta Mame Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Tú y yo somos como el mar y la arena Tú eres mi condena Tú eres la que la cama me llena Mi peli roja Nada de floja Hay que hacer lo que ella diga Cuando se le antoja Porque nos prendemos y apagamos Si en un viaje nos vamos El tiempo se detiene cuando nos besamos Si no pa' terminamos Las copas chocamos Si me das una noche yo vuelvo y te llamo Quiero devorarte Y lo doy yo robarte Deje soporto a tu parte Mamita pide Que te lo daré Contigo me curaré No dejes pensar en lo que te haré Si anoche fue bueno mejoraré Hoy la pasión la duplicaré Loquito contigo no pagaré No la dejo caer Tú quieres saber como este hombre Trato una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada te vas a prender No la dejo caer Tú quieres saber como este hombre Trato a una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada te vas a prender Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Una noche de fantasías Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Ay, yo tranquila, mami Ay, yo tranquila, baby Rich Music Dímelo, flow Simón dice, dice Magnífico Cuando estás borracha piensa en mí Sí стоит Sos Tremé Y Sos Tremé Tremé Y Y Y Y Y